ya se saca sácalo saca ay dios mío tarito de cien y qué fue año en herida dios mío si ella tiene un hito y la vida yo estoy pidiendo pero pero que pues como frictura en la calle pero no ella anda en pop y hoy y pero yo tengo que pagar ay dios mío mami también yo me voy bendición medio y ningún buenos días gente buena tarde buena mañana a la hora que sé que lo están viendo mi gente que lo que hoy me levanté y la vela para solita voy a hacer un sencillito pero soy el número 3 ya ustedes saben que lo que es entonces voy a esperar poniéndole una cuanta vainita que me dio franklin franklin un amigo que conseguí me dio de que huerto va de una vaina no estique para que le tape la nave donde dice navi sólo está pues ya le puse navi yo tenía una vainita que decía una vainita de jordan ya lo puse mi gente ahora ya que me pasó lista está más bonita tenía dos semanas no la lavaba voy para donde la pop y que vamos a hacer no sé si vamos a hacer frito con salami pero vamos a hacer algo mi gente y aquí llegaron de la pop y guau qué linda día el costumbre que ya tiene de cerrar la puerta cuando lleguen que lo que es pop y tu cita como linda pareces déjame ver pareces una mantequilla de maní uy la vida mi gente llegaron de la pop y tú tienes hambre entonces oye lo que vamos a hacer hoy un contenido la pop y haciendo frito con salami sí 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 la ritmo la ritmo vamos a buscar el lenny vamos a buscar al lenny la pop y blanca y ahora vamos a hacer la pop y haciendo frito con salami no porque tú cocinaste bueno entonces tenemos que saber si los fritos no vamos a ver si los fritos tú lo haces bueno uy mira quincardacha la mantequilla de maní quincardache y la vida mi gente hablamos ahora porque en verdad voy a conducir y tengo hambre no me ha desayunado y ustedes saben que el hombre el marco ya no piensa y tampoco conduce bien mi gente estamos llegando a ver la pop y blanca miren la pop y uy dios mío mantequilla de maní uy la vida bájate eso para que después para que después los tigres no quieran ver el vídeo 5 y 6 veces uy la vida y blanca pop y blanca pero la sacara ahí ahí no tiene ojera mira cómo se cuadra es lo feo que ya se cuadra que me da risa y la vida que lo que hay mire ya siempre mire y cómo se le besaba y medio uy la vida mi gente que lo que vamos a hacer frito con salame yo lo estoy cocinando un arroz ah no te lo llegamos tarde ay entonces no me trae el jugo ve a ver si se le lleva el jugo a ver si que te he visto cuando le vamos a la cafetería el otro día estamos allá y le llevo el jugo yo no sabía que tú estabas ahí no, no porque yo no maiko no dijo a la noche vamos para la casa de la edición para que hablamos una cosa en la mañana y yo sabía que tuve llegado yo no sabía que tuve llegado pregúntale a maiko que yo dije tu lo puedes preguntar maiko el día que recibo el jugo es sabía que yo estaba ahí si uno no la visite malo si no le trae todo es malo ay dios no pero ya está bien mi gente hay que ver este video mándale dos jugos a la popi que yo lo paro uy la vida mi gente ahora vamos a planear cómo vamos a hacer los fritos con salame hablamos ahora lo quiero para eso mi gente que lo que cambio de plan y vamos a hacer unos fritos con salame la popi y yo con la popi blanca pero ahora la popi blanca no que vamos para la ciudad vamos a ir para la ciudad ahora vamos a ver que es lo que es buena mano las dos estamos cansado este calor que hace aquí para dar para hacer la barriga mínimo tiene que ser que está del otro lado del otro lado ya había que había mi gente miren estas mujeres me tenían como dos horas esperando aquí entonces yo soy una gente impaciente pero nada está bien que yo he hecho a la popi esperarme demasiado un día me pueden hacer para mí carajitas que lo que también fue bueno volví a mi antiguo bueno ay mi madre mi gente yo hoy voy aquí yo hoy soy la princesa el princeso soy yo hoy a mí hay que comprarme de todo bueno uy la vida esperaste de comprarme un helado yo no escuché nada ustedes lo escucharon mi gente tú escuchaste Lenny que hace esa patola compraselo tú esa patola esa patola roja ahí yo la entré ahí porque mi patola tiene que estar ahí mi gente mi gente ya ustedes saben hablamos ahora porque ahora nosotros vamos a discutir un poco detrás de cámara mi gente vamos aquí en la autopista como se llama Duarte dijo a Lenny que Duarte es Duarte mi gente vamos aquí en la autopista miren uy en la autopista no Duarte mirenlo ahí Duarte si pero no Duarte es Duarte Duarte ok mirenla aquí la opi blanca uy que es lo que la opi blanca miren ese que ese ey mirenle el anillo ay que lo que es popi mira esta galástica aquí uy la vida y aquí está NICHI 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 yo voy a ver yo voy a ver si verdad yo voy a ver ay dios mío ay dios mío ay dios mío y de 100 litros ay dios mío mi gente yo soy el princeso de hoy de esta tarde soy el princeso Richi todos me van a comprar me tienen hasta un corral aquí para que yo quiero me aponga aquí porque yo soy un niño hoy hoy yo voy aquí mi gente ya ustedes saben es que un corral si es una silla una silla de qué un calcín ajá es un calcín y que yo jurado que yo pensaba que ser una vaina de niños un corral de niños uy la vida mi gente no se rían de Richi después pero mi gente ya me tienen aquí no me están sentando porque yo soy un princeso oye yo míralo aquí mi gente me tienen aquí y aquí que yo voy miren los papi blancas curándose conmigo pero a mí no me importa porque yo soy un princeso yo voy aquí hoy mírenme aquí uy la vida dios mío popi que lo que mi gente hablamos ahora que la popi me quiere decir algo pues bien mi gente seguimos aquí en verdad este camino es largo lejos suculento lento traga lento pero como yo soy el mi nena de este día de esta tarde yo soy el princeso yo quiero que me abran esa cartera ábrame eso por favor y no me la cierre como ahorita di que di que cerrando vaina ciérramela bien por favor Richi ábramela bien ábrame la carretera porque tú estás bien siempre me quema esta presión para que yo enseñe enseñe a tú ábrame la carretera ábrame la carretera ahí hay gente mire sácalo sácalo no me venga con vaina que tú siempre me quieras sacar sácalo sácalo ay dios mío todito de 100 ay ay uy la vida ay nunca la popi blanca yo oye un popi blanca tú eres mi befa a favor beffita tú me dices si hay que limpiarte los zapatos oye lo que tú quieras beffita mira popi con quien es que andamos con popi blanca tú no ves andamos con popi blanca mi gente yo te lo saben la vamos a pasar ruling bacano pero dios mío me gusta esa cartera ese color blues ay dios mío que lo que mi gente ya llegamos a agoramor donde vamos a hacer el amor es mentira mi gente que es lo que vamos a andar que se yo uy la vida popi mira la ya está guapa yo no sé por qué hambre renal le dio normal y eso es normal mal 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 estamos aquí mi gente va a agarrar la blanca en agoramor en agoramor mire la popi blanca que no se ve nada mal wow uy la vida aquí voy con con mi skin cardachan que lo que popi uy la vida que tiene hambre normal mamá que fue ay 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 que fue ay ñoñería dios mío que lo que si ella tiene ñoñite hoy uy la vida popi que lo que que hiciste diablos carajita vamos vamos aquí entrando a un ascensor vamos para arriba que lo que que lo que wow wow que cool que linda uy mira tiene una zapatilla luminosa también como la carterita pero la carterita me gusta más si tú quieres regálamela hoy que lo que popi popi deja ese teléfono y disfruta el momento que horario son las 5 y 32 son las 5 y 33 y que pasa con eso uy la vida déjame darle un cross up la carajita está bien está bien combinado está bien combinado mi gente en vez de en verdad nosotros vinimos para acá no sé a qué yo no sé a qué ya me trajeron para acá pero como yo soy el princeso de hoy de esta tarde a mí me van a comprar de todo para acá voy a presentar todo lo que me van a comprar mi gente aquí voy con la popi la popi me va a comprar una como yo soy el princeso de hoy ella me va a comprar unas pro va a comprar una para ella popi popi vamos aquí subiendo unas escaleras como se llama esta escalera no sé una escalera que se mueve sola yo creía que uno se movía para subir las escaleras pero ahora veo que las escaleras se mueven y suben aún que adelantado este mundo wow wow oh my god no popi wow aquí aquí no aquí aquí o me van a comprar unas rock la popi me va a comprar unas rock wow la popi elige las tuyas popi lo que tú me compres yo cojo popi oh cuál tú vas a elegir para ti de la que tú quieres no hay ese para ti y eso te sirve pero tan bonito eso eso sirve en eso y tú tienes ropa hecha tan chiquito tú estás loco si está bonito ese color también mira eso muy feo aquí estamos hablando de otra cosa eso es lo que tú vas a comprar está bien yo la cojo tú me la vas a comprar tú no eres mi amiga que partida ay uy la vida y pili cuarto que tiene esta carterita me siento fabuloso uy dios pero mira tú me tienes miedo yo no te voy a grabar te lo prometo tú no tú no crees hombre serio responsable está loco sí pero eso muy grande para ti pero te gusta ese color qué número son esos entonces son aquellas o este yo te apuesto que esas te quedan chiquitas ay no mire te quedan bien te quedan bien otros rosados enséñale una foto enséñale una foto o algo wow mira popi cómprate esa para que sea más grande uy me siento luminoso con esta cartera encima me siento en verdad fabuloso güey mira que ese tigre tiene ey una run me gustó loco no eso también digo yo sí sí y linda que te quedan uy popi diablos carajita qué hiciste popi mira mira el rostro yo también voy a llevar el rostro yo te dije ¿eh? ese era el rostro yo te dije pero esa tigre esa tan linda esa tan linda y la tuya la mea vamos a ay me va a regalar una chanclita la popi wow cuánto amo la popi dios porque tú sabes la mea tiene que ser para que yo me vea más grande porque yo me vea alto como que son esos así así en paquete tú quieres ese ahora en el 1.6199 el paquete el paquete y por qué esa vaina si yo compro algo compro otra vaina diferente porque yo soy muchacho digo lo que tú me vayas a comprar yo estoy pidiendo pero así está bien ah yo la tuya damos mi cartero ¿me ve? ¿qué es lo que? wey creo que es la vaina para yo ver más grandote wey déjame ver esa esa que sería este la vaina vamos a ver para yo ver más grande porque yo soy chiquitito tu suave vamos a ver el diablo loco para mí no se me llama más normal claro vamos a ver popi tú tienes tus zapatos te lo compras no de callado popi tú lo compras la primera vez que te vi fue hoy yo no ando con la popi pero venga acá tú estás loco popi compra mi gente hablamos ahora porque yo sé que la popi yo vamos a discutir por el precio y la vaina o sea por el precio no por el dinero porque la popi una mujer que me va a regalar eso pero yo me va a querer matar lo quiero va a esa la popi me compró las cro hola popi que lo que eh que la va a vender y por qué te la va a vender tú no me puedes hacer un regalo como así que queda eso mi gente mi gente yo estoy feliz porque la popi bolsa me compró algo en la vida es mentira ya no me lo compró nada fui yo que la compré hasta la de yo fui yo que la compré es mentira me lo compró no porque el vestido de la tarjeta oh déjame enseñar ven enséñalo fuiste tú que la pagaste pero no me importa porque dime ahora vamos a qué vamos uy vamos a comer a Lenny a la popi blanca la popi tiene su cuarto me compró me compró tres pulgadas de tamaño dios qué bueno ser amigo de la popi con cuartos con dinero wow vamos para la tienda ahora para qué tienda vamos uy la vida dale camina adelante a terminar de gastar los cuartos a la popi a la secuela que linda mira y vestida con ese abrigo negro y ese pelo de ella mira wow popi que lo que ay mi gente en verdad yo empiezo a grabar otra vez porque vamos a subir a una escalera que se mueve sola y que fue popi mi 3 pulgadas de tamaño la popi me la compró la pagó y me la entregó ya lo interesaron gente sean amigos de las popis claro que hablamos ahora mi gente mi gente la popi yo estamos comprando es de compra que andamos mi gente la popi tiene su cuarto uy la vida mi gente miren en verde en verde en verde vamos nosotros a dejar eléfonos y reloj de todo aquí porque cuarto no tenemos pero andamos en compra uy popi llévame para no comprarnos baño ok yo quería unos blancos pero no era tú como lo iba a comprar mmm oh pero está bonito eso pero no hay small que soy small con small es que yo me defiendo más uy la popi mira la popi bucan no me coño pero la popi como dame a ver y ese color no me gusta small eso es small tal que le queda un grande small small tal que le queda un grande ok vamos a ver si encontramos un blanco small ese cuello no me gusta es muy ancho para mí es pero pero eso no eso no me sirve para cuántos richi que ven ahí no 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 pero cuántos richi que ven ahí tú crees como este aquí ese es como ese más chiquito ah pues busco uno más busco uno como este déjame ver mira ve que este es molilla uy que lo que la popi sabe de esto ay mi gente ese no otro x eso fue que yo hice l será que no lo van contra blanco no te apures que hay más tienda claro vamos mira de nada esos tres eran porque te faltaron esos tres l l ah no se nos des el cuello no quiero entonces que lo que yo no uso vainas dí a Ana le gusta eso pero mi gente ya no vamos de aquí entonces vamos a pagar porque la popita le sabe que lo que con ella vamos vamos a ver para acá entonces yo si tienen el cuello galáctico lo compro de una la popi me compro una no 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 me gustan esos colores así tan llamativos lo mío tiene que ser que no se note mucho tan como heavy como galáctico no sé uy mira lo que le gusta la popi se te vería bien a ti cuánto cuesta que te lo voy a regalar ¿eh? no me lo regalas yo te lo voy a regalar y tú no me creí entonces tú estás jugando con mi verdad ok uy déjame ver yo sé que le gusta a mi mamá y aquí le voy a sacar yo algo a mi mamá no mi mamá no se pondría ¿eh? cuánto cuesta eso que te lo voy a regalar 110 pesos claro 990 990 990 yo no escuché nada yo no veo nada yo no sé nada vamos entonces vamos para acá mi gente ahora vamos apagar esto hablamos ahora mi gente miren estamos aquí la popi y yo uy la vida estamos aquí vamos a creo que para qué tiene que vamos ahora full bear ok ¿a dónde? ¿pulbo? ¿qué es? full bear ok ¿qué es lo que tú crees? yo sé que soy un gracista un gracista pero hay que hablar entre Richie tú no sabes que Richie es al niño es al niño de que es al niño ok 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 popi seguimos míralo ahí a la popi lo que le gusta va a ir negrillito anda seria se te ve un chín de carne por ahí levante el brazo míralo ahí mira 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 ve a ver a cómo diablo 600 pesos 600 pesos es verdad ay la vida la popi creen que le compren una blusa mi gente para el próximo video para el próximo video dejen los comentarios si quieren que se la compren o no uy la vida mi gente con la popi ando hoy de compra con la popi y la popi blanca está allá abajo buscando 3 millones que tiene en el banco no se sabe dónde vayas a parar esto wow como no no eso no de grillo mirenlo por los lados como mirenlo mirenlo por los lados la popi no busca nada que no sea de grillista uy uy la vida ay la vida dios mío qué suceso está guapa la popi blanca que es lo que mira lo que lo que popi me compró y tú que vas a comprar como que tú no tienes cuatro ay sí vamos a ver la carterita mira no tiene cuatro esa mujer que tiene para comprar república dominicana entera que lo que vamos ahora yo quería encontrar una bermuda bacana ah no eso no es de hombre yo creo que es hora de hombre la buscamos ahora entonces mi gente ahora vamos a comer vamos para el área de comida vamos para el área de comida allá arriba yo creo que lo que hablamos ahora porque la popi lo que tiene hambre mirenla ya se está aquí ya popi blanca tiene hambre también las dos tienen hambre yo también tengo hambre vamos a ver que lo que mi gente aquí estamos comprando pizza y compramos la pizza y los refrescos miren un refresco ahí otro refresco ahí uy popi esa barriguita mirenla aquí la pizza y la señora popi se antojó ella se antojó de unos palitos se antojó de palitos porque dios mío nosotros vivimos nosotros vivimos en la jungla donde hay pilas que lo le busqué tú escuchaste eso lo apaga tú mira cómo se puso acá yo siempre tengo que estar esperando como que yo soy en seguridad de ella wow dios mío una mujer pobre mira pero saca paga tú no eres pobre para que los pobres paguen también me voy de aquí mi gente ¿eh? no te vale ¿y por qué? no me enfoque mi paltera no me enfoque no me enfoque tú lo que tienes peli esposa sí dale amor vamos amor no te vayas ahí amor pero no te pongas así ¿ya? ¿qué batirá? mira la llanta ese pozo mi gente aquí tengo como un rato esperando la copa y la paciencia se me está acabando porque yo no tengo paciencia porque yo porque yo no tengo paciencia para esperar tanto así en verdad en verdad yo no salgo con mujeres a comprar porque yo me quiero matar con la copa wow mi gente que lo que aquí estamos vamos a comer ya vamos a comer pizzas con refresco y las dos popis que son muy popis no quisieron comer otra cosa yo les dije que coméramos frictura en la calle pero no ellas andan popis hoy tú te lo sabes mi gente hablamos en un rato mi gente voy aquí con mescarajitas voy aquí con mescarajitas la mitad tú y la mitad yo oye oye de que la mitad tú y la mitad yo uy la vida dios mío soy muy tacaño ay oye mira como ya me dicen como me miran mira dije que yo soy muy tacaño tú quieres que diga lo que lo deseo lo de sacar lo de esa medalla de esa cadena que tú tienes dijo que sí mire dilo lo digo dame franklin mira mándame algo para yo que le voy a comprar ese body que ya vea mire ese body que está ahí te lo voy a comprar ¿cuál que te quiere? ¿cómo que se llama tu mamá? uy la vida vamos a ver lo que la popi blanca va a comprar ahora mira desde que lo vio pensó en ti ¿verdad? yo tengo uno así a mí me cae bien ese como para la popi 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 mira Daisy me cae bien ese para ti eso está feo eso no me gusta dije dije compra eso está feo yo no me encontro feo eso uy la vida cómpralo y gente lo que pasa es que eso no me gusta es muy caro hijo y cuánto cuesta eso tres mil pesos o menos mmm dios mío cómpralo coño yo tengo uno de eso tú no me lo pones ¿qué es lo que? cómpralo que te lo voy a prestar hoy uy la vida y la popi ah mira la para acá diablos carajita que hiciste popi uy la vida hey tú no ve que te dices todo lo que te gusta de grigito ay mi madre uy pero te quedaría chulo ti cómpralo eh no está feísimo vale si no te queda lindo ti no te queda lindo wow que chica más linda wow comprami comprami algo chica no escuché nada la música está muy alta está muy alta sí sí hey mírenlo ahí mírenlo ahí ya sí lo encontró wey cómprate eso ¿te vas a la puerta? yo sí yo sí mañana estamos a 25 uy eso no es nada dale dale wey verá que ya debe de comprar algo compra compra wow me siento lindo hermoso poppy mira la poppy se ve también uy aquí si eres poppy tú de verdad hay la vida dale ahí y dos que va a coger ok y donde se mide hay una blusa también tú ella sí me está gustando ok mira ese color te queda bien el mamá y a ti oh mira otra que le gustan las vainas de grillito uy míralo ahí se parece a él igualito sí sí ese es tuyo poppy igualito a ti igualito a mí ese ese me dio una fuente dale 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 no es de ti 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 no me dio uy la vida dios gente en verdad estas mujeres son galásticas comprando no es de ti esa falda cabe en tres 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 poppy blanca cabe en un como que tres ah no ahí sí ahí sí yo crees que era esa porque mira tú no ves que a poppy le gusta todo lo de grillito uy la vida qué bella es déjame mandar una foto a mi novio la poppy dijo que le va a mandar una foto a quien qué no dame quédate ahí lo voy a probar yo tengo una así casi ay dale no 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 puedo dar y eso mírenla aquí por fin algo serio está bien eso un toque bacán claro 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 mira gente que lo que me esto es una broma para YouTube yo voy a apagar su pacho Miren al cara tío verdad, verdad tú yo, tú cara que me paga ¡sí! ¿verdad? espera, espera vamos a seguir grabando, eso va para youtube mi gente, miren esas dos mujeres ahora van a pagar, yo voy a ver que ellas van a hacer pero yo también quedo de aquí atrás pero nosotros estamos haciendo una batida por ti por que? por ti que batida y la vida yo pago yo pago hay pop y blanca eres y tiene su cuarto y ahí digo a eleni ahora sí sacó la la cartera del deseo uy creo que yo ando con lado pop y viendo con las dos yo ando con ustedes dos tres son las de los cuatro y mi teléfono en tu en tu mi gente en verde en verde estas mujeres yo no salgo con ellas si está bien di que di que mi gente yo no salgo con ella que yo lo voy a pagar todo quedó sin nada primera vez que la vi fue hoy vamos para allí pues yo voy a comprar una almohada no me enfoques tanto a más de nada mi gente hablamos ahora no hablas de lo que tú quieres comprar una almohada son una yo la voy a comprar ok repite lo que yo míralo ahí míralo lo que enseña porque no enseña lo que hay sí hay una señora que está diciendo que yo tengo que pagar mire ay dios mío mami está bien yo me voy bendición mami dios mi gente y después de durar media o digo tres horas comprando son las 8 y 11 mi gente míralo aquí la pop y blanca que lo que es lo que tú compraste mira no porque yo no compré nada la pop y fue la que me compró la pop y me compró una pop y yo no te compré así que lo que tú dices yo no escuché nada en verdad mi gente yo también compré compré heavy no voy a decir que no ha sido algo que la estamos pasando heavy bacano bacanísimo nosotros para acá mi gente en verdad lo quiero baisa a todito bendiciones mi gente siempre tenemos piden algunos saludos pero que a veces yo doy la terminación de esto como rápido así que no tengo ni tiempo para ver aquí en salud y eso pero yo lo quiero baisa todito de mañana o pasado mañana en adelante empezar a darle salud empezar a darle salud a todos los quiero baisa bendición a mi público bueno y bacano un saludo